Este programa se llama Quiero Ser, Quiero Estar, se crea en el seno de la Cámara de Diputados y dependiendo de la presidencia de la Cámara, del ingeniero Rovira, y lo que buscaba precisamente era acompañar primero a las Fuerzas Armadas que estaban en la provincia de Misiones en la difusión de la oferta académica que tenían y también, una vez hecho esto, acompañar a los jóvenes que tenían interés en sumarse a estas fuerzas a realizar los estudios, o sea, completar la carpeta, el legajo que la fuerza, sea el Ejército, sea la Armada Argentina, le estuviera pidiendo. Entonces, en este camino lo que fuimos descubriendo es primero el gran interés que tienen los jóvenes de la provincia de Misiones en sumarse a las distintas fuerzas de seguridad, incluso a las Fuerzas Armadas, como es el caso de la Armada Argentina, y donde muchos jóvenes del interior de la provincia ni siquiera sabían que existía la posibilidad o la confundían con otra fuerza inclusive. Entonces, lo que hicimos es brindar esta información, acompañar el proceso de los chicos, y en estos tres años, este es el cuarto año de trabajo que venimos realizando en forma conjunta, hemos alcanzado a 5.600 jóvenes, sin contar lo que va a ser este año la incorporación tanto en Ejército como en la Armada Argentina, y el Estado lo que ha hecho es poner a disposición el Ministerio de Salud, que son los primeros requerimientos para que puedan hacerse estos estudios, se han hecho incluso en la provincia de Misiones, en el caso de lo que es Armada, lo que se incorporó este año, se han hecho los estudios en el Estorni, donde el Ministerio de Salud Pública ha puesto los profesionales, los insumos para realizar los primeros estudios, como el odontológico, por ejemplo, y después fuimos acompañando las distintas necesidades que el chico presentaba y que del Estado se le podía resolver. El año pasado hemos incorporado el acompañamiento educativo, las tutorías educativas, para que los chicos que daban exámenes intelectuales puedan llegar a un muy buen nivel, o sea que ya que tenían la oportunidad, que puedan llegar a un muy buen nivel con un muy buen puntaje a la hora de rendir esos exámenes. Realmente los resultados han sido óptimos, los números así lo dicen, y bueno, nuestros jóvenes misioneros están hoy en la Armada Argentina, en el Ejército Argentino, a través también del gran apoyo que ha recibido del Estado Provincial en sus distintas formas, porque hay que hablar de la Policía, del Ministerio de Gobierno, o sea, todos los que han intervenido en el armado de este legajo. ¿Cómo puede ser un joven que está interesado? ¿En qué época del año le conviene acercarse? Y bueno, ¿cuál es el camino para acercarse? ¿De qué manera se pone en contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos diferentes formas que precisamente tienen que ver con la difusión. Tratamos de que esto sea algo ordenado, vamos en conjunto, va al Ejército, va a la Armada, va al programa Quiero Ser, Quiero Estar, a pedido de los municipios, porque lo que nosotros queremos es que este sea un trabajo conjunto, que ese joven que está haciendo un gran esfuerzo, ustedes vienen acá, jóvenes de 18, 19 años, que han tomado una decisión de vida, pero esa decisión tiene que estar acompañada por el Estado, por la familia, y por el entorno de ese joven. Jóvenes del interior de la provincia, obviamente, tienen un montón de dificultades, como puede ser el acceso a Internet, el poder saber manejar información, y esto lo que hace es primero ir a pedido del municipio o de la institución que va a representar a los jóvenes, puede ser la escuela, nosotros vamos juntos con la Armada Argentina, con el Ejército, se dan las charlas y a partir de esa charla se le empieza a abrir lentamente, digamos, o acompañar lentamente ese proceso de incorporación. Nosotros arrancamos siempre en marzo, una vez que empieza el ciclo electivo, y ahí se hacen convocatorias, que son siempre multitudinarias, que es lo otro que fuimos viendo, ¿no es cierto?, el gran interés que tiene el joven de incorporarse a alguna de las fuerzas. Con esta decisión del joven, nosotros disparamos los mecanismos que contamos, con los que contamos, resolvemos lo que está a nuestro alcance de resolver, y acompañamos, como decimos nosotros, el golpear la puerta junto con los jóvenes. Entonces, vamos resolviendo, especialmente lo que es el traslado, venir del interior, son varias veces, varios pasos, y trabajamos en forma mancomunada, codo a codo, con la fuerza. O sea, lo que vamos haciendo es en conjunto, vamos resolviendo los problemas que podemos resolver juntos, y que esto redunda en eso de alcanzar el sueño que tiene el joven de ser parte de una institución como la Armada, como el Ejército. Bueno, en principio, como dijo Mabel, salimos a recorrer distintas partes de la provincia, con ayuda de ella, con ayuda del gobierno, entonces, damos a conocer lo que es Armada Argentina, no solo se lo conoce al Ejército o Prefectura, sino simplemente dar a conocer nuestra imagen como Armada, le ofrecemos información bastante como para que ingresen a la escuela. Para eso tenemos la Escuela Naval Militar, que es la escuela de oficiales, y la escuela de suboficiales de la Armada. ¿Por qué un joven decidiría o debería ingresar a la Armada si tiene este espíritu, esta voluntad? ¿Qué es lo que ofrece la Armada al joven? En principio, los chicos lo que eligen hoy por hoy es tratar de salir, tener un futuro. Hoy ya vemos cómo está el país o la provincia, hay escasos recursos como para salir a trabajar, otros lo llaman mucho la vocación, otros quieren, les interesa el mar, conocer, aventurarse un poquitito. Bueno, nosotros les damos esa oportunidad para que ingresen a la Armada. Para eso, bueno, vienen, se informan más en la oficina, nosotros les brindamos esa información, les damos los formularios, ¿qué pueden hacer para poder ingresar? Bueno, se van a tener que preparar un examen académico, por supuesto, para ambas escuelas, pasar un examen médico, y bueno, en el caso que sean convocados, hayan salido bien los exámenes, en febrero estarían ingresando tanto a la escuela naval como a la escuela de suboficiales. Si bien se trata de la Armada y hay cuestiones específicas que tienen que ver con los navíos, con el mar, con el adiestramiento, también hay carreras, digamos que les permiten también tener una profesión paralelo, supongo que algo que tiene que ver con las ciencias, con la economía, con otras materias, con otros rubros. Claro, así como la escuela naval, por ejemplo, es una carrera universitaria, ellos van a ingresar con un título de grado, una licenciatura de administración para la defensa, es una carrera de 5 años, 4 años lo van a hacer en la escuela naval, el último año a bordo de la Fragata Libertad, dando la vuelta al mundo. Las especialidades que tienen son comando naval, infantería de marina y contador. Dentro del comando naval ellos pueden después especializarse como aviador naval o submarinista. En el caso de la escuela de suboficiales tiene 45 profesiones, es una carrera de 2 años, en realidad es de 1 año a 2 años y medio, 1 año son los servicios, peluquero, camarero, conductor, cocinero, el resto es 2 años, electricista, aviación, informático, y 2 años y medio, enfermería. Esos 6 meses se hace la pasantía ya en los hospitales navales de cada zona. Es una carrera muy buena porque tiene, como usted dice, un paralelismo con el exterior, porque aquel que es electricista va a ingresar como técnico superior electricista, aquel que en algún momento no le guste la armada se va a ir con el título bajo el brazo y puede conseguir un trabajo fácilmente en el ámbito civil. Puede hacer después y luego la licenciatura y puede trabajar como electricista. La última, ¿cómo ha venido el ingreso en estos últimos años? ¿Hay de parte de los jóvenes voluntad de acercarse a la fuerza? ¿Hay incorporaciones? ¿Hay ido aumentando, disminuyendo? ¿Cómo estamos en ese tema? Y fuimos aumentando año a año. Yo estoy a cargo, este es mi cuarto año, y en los últimos 4 años desde que tengo a cargo la delegación, bueno, fue aumentando paulatinamente, más con la ayuda del gobierno, que salimos a recorrer. Ya los chicos ya vienen solos, ya están enterados, van pasando el boca a boca, porque aquel chico que, digamos que, por decir, de Irigoyen, o de Oberá, o del 25 de mayo, con uno que haya ingresado, seguro que en la vacación de invierno vino y comentó a sus amigos, a sus amistades, a las familias, a otros chicos, y se fueron pasando boca a boca. Entonces, eso ayuda mucho a que ellos mismos pregunten, llamen por teléfono, se informen y luego se acercan a la delegación. Entonces, eso fue aumentando paulatinamente. Hoy por hoy tenemos 70, 80 chicos ya inscriptos. El año pasado inscribimos 400, la idea de este año es llegar a 450 más o menos, para que, bueno, hagan su correspondiente filtro, como el académico, el examen médico, y bueno, puedan ingresar a la escuela cerca de 200 chicos. ¿Cuál es la dirección a la que deben dirigirse, el contacto con la delegación, como decía usted? Los contactos que tenemos, bueno, por empezar la dirección, Rebollo 2481, esquina Francisco de Aro. Sí, ahí se encuentra nuestra delegación. Estamos en la red social de Facebook, Delegación Naval Posadas, y los teléfonos son 03764-427893. Ahí nos pueden llamar, nosotros los atendemos, les brindamos información a aquellos que son del interior, les pasamos los formularios, o bien se los pasamos los formularios por el Facebook, tranquilamente, así que cuando vengan, ya vienen munidos de la documentación requerida. El año pasado me acercé a la delegación naval, justo a una expo carrera en mi provincia, en Overa Misiones, ahí me tuve que informar todas las cosas, todos los requisitos que me pedían, bueno, los completé, me comuniqué con el subficial, y de ahí pude sacar todos los requisitos necesarios para entrar a la escuela. ¿Cómo nació tu vocación? ¿Tenés algún familiar que estaba en la Armada? ¿Te gustó? ¿Siempre quisiste? ¿Por un amigo? ¿Cómo llegó a vos esta idea de incorporarte? Por ejemplo, me llamó mucho la atención las carreras, y las cosas que podía hacer un infante marino, sería experiencia en el mar, en la tierra y en el aire, muy importante. Bueno, entonces, ¿y cuál es tu proyección ahora que estás a punto de recibirte, seguir en la fuerza, perfeccionarte? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Era lo que esperabas, digamos? Sí, muy llamativa la experiencia, la especialidad también, me llamó mucho la atención, y ahora quiero seguir y seguirme como CAOS 1, Infante Marina Artillero.